Estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca realizaron un performance en donde se pronunciaron por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero. Después de la toma de la UAPJO, los estudiantes colocaron 43 butacas en la avenida principal, en donde se podían percibir las fotos de los desaparecidos, acaparando la atención de la ciudadanía, quienes no perdían la oportunidad de tomar algunas fotos. Con pancartas y cantos de protestas, los alumnos expresaron su sentir ante la problemática social que se vive en torno a los estudiantes de Ayotzinapa, exigiendo justicia y castigo para los responsables. Los estudiantes comentaron que durante los próximos días se espera la participación de otras facultades, quienes realizarán protestas pacíficas. Enrique Peña Nieto decía que era decisivo la aprehensión del presidente municipal con su esposa, pero desgraciadamente vivimos en una narcopolítica, una narcopolítica en la que no interesa a quien agarre a quien, quien haya hecho el caso, quien haya dado la orden. Aquí el punto importante es que no haya esclarecimiento del asunto, no importa si lo hayan agarrado o no, el caso va a seguir así. En todos los universitarios estamos conscientes de la situación que vive el país y nos estamos uniendo a la causa. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.